No sé qué ha venido al momento, pero no lo ven y no. Miren cómo se ve brilloso, la nieve con el hielo, con el hielo, con el sol, con el hielo. Se ve brillosita. No sé qué ha venido al hielo, con el hielo, con el hielo, con el hielo, con el hielo. Hielo, con el hielo, con el hielo, con el hielo. Vagante de Michoacán. Mira cómo se va aquí. Muy bonita, se está resbalando la nieve de mis carros. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, pero ella cómo está. Mira, todavía está todo llenito. Ves acá, no se ve niña, ves todo. Lo que hay. ¿Qué? Pues no viste ese, pensé que se iba a atravesar. ¿Qué? No viste ese del carro? No. No. Entonces, ¿cómo vas manejando si no ves? O tampoco sabes. No. No.